Buenas tardes señor, ¿me podría decir su nombre por favor? Vicente Mendes para servirte. Oye señor, estaba escuchando acerca del caso aquí del señor Don Inginio, el cual se encuentra operado y no puede caminar, está en su casa. Necesita unas rehabilitaciones, ¿es verdad que usted se las está proporcionando? Pues estamos haciendo lo que podemos, o sea, hay un doctor que está atendiendo, le está viendo el caso, cómo va. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo apoya señor? Bueno, pues o sea, por ser un ser humano, así es. ¿Usted lo conocía desde antes? No. ¿Cómo es que se enteró de él? Bueno, son personas que encuentran en el camino, los ve caídos, hay que darle la mano, y es una persona que iba caminando y pues apenas daba paz y pues hay que darle la mano. ¿Con qué lo está apoyando en realidad? Es en lo que se pueda, a veces por la medicina o llamarle unas dispensas. ¿Es como labor social también? Pues sí, o sea, se puede, se ayuda al más necesitado, pues darle la mano, tratar de ayudar. Y con él y pues con los que pueden uno, hay gente que siempre quiere, o sea, la ayuda, la mano, pues ayudarle en algo, es una labor. ¿No va a visitar de vez en cuando? Pues sí, sí, vamos a visitar y más, o sea, más enfermos también que vamos a las comunidades donde, pues, donde más lo necesitan. Ah, o sea, no es el único. No, 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 es donde no hay más. Hay veces que vamos a X comunidades, a veces vamos hasta San Diego, a las comunidades, además, nos dicen de un enfermo y pues vamos a ayudar, a visitar y a tratar de ayudar en lo que se puede, así es. Sí, qué bien. Este, entonces, pues qué bueno que hay personas así también como usted, que son cariativas, que apoyan a los demás. Igual, ¿no le hace una invitación a las personas para que apoyen a la causa de las personas más necesitadas? Ah, no, sí, cómo no, pues hay que, este, hacerles una invitación, ¿verdad? Este, pues dar, ¿verdad? Dar con el corazón, este, tratar de veras de ayudar al, como digo, al que de veras, al que más lo necesita, ¿verdad? Hay mucha gente que, que sí, en verdad necesita de nuestro apoyo, ¿verdad? Y, pues, uno teniéndolo, teniendo, pues, caray, quedarlo con el corazón, en verdad, porque se siente bien, es bonito hacer eso, esa labor, ¿verdad? Y, entonces, pues, es agradable a los ojos de Dios, ya, entonces, pues, hay que hacer.